Gabino Barrera Cargaba pistolas con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches A veces a raíz andaba Pero le gustaba jalar a la banda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena malta Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de maus Se sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena murió Como mueren Los gallos se los taparon Arriboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regalado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Si porque me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero Día de veras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré Chiamaca Como seman cuernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Me puse a amar Más Amor de ti, tan de repente, me tienes atrapado y sin salida. ¿Por qué te estoy amando simplemente? Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida. ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. A mí ya no me importan tus errores, tampoco si me quieres o me engañas. Porque te llevo amor de mis amores, como un puñal clavado, como un puñal clavado en mis entrañas. ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. Dicen que los ojos negros nunca engañan. Dicen que los ojos negros nunca engañan. Y que cumplen si te dicen que han de amar. Y yo quisiera que los tuyos me quisieran. Y me dieran sus promesas de verdad. Cada día que va pasando estoy sufriendo. Y si piensan olvidarte sufro más. Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Y este es para toda mi gente en el Meritito Coyotita Sinaloa, compa. Tu bien sabes que te quiero, mi prietita. Música Y no me niegues tu cariño y tu mirar. Música En mi pecho guardo siempre ese cariño. Música Que dejaré de creer es por demás. Música Cada día que va pasando estoy sufriendo. Música Y si pienso en olvidarte sufro más. Música Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Música A todas las horas mi amorcito estoy pensando en ti. Música Mi corazón volviste loco, ya no sé de mi. Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera. Si en ti no vivo soy un alma en pena. Música Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito. Siento mariposas aquí adentrito. Música Cerca del pecho, te traigo mi amor. Música Vives en el centro de mi corazón. Música Todas las noches, sueño contigo. Música Cuando te veo, lanzo suspiros. Sus suspiros que se van hasta el cielo. Música Pa' que ese amor lo bendiga a Dios. Música Hay amor, el coyote y la siempre perrona, la tierra santa mi amigo. Música Fierro Fly. Música 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 Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito. Siento mariposas aquí adentrito. Música Cerca del pecho, te traigo mi amor. Música Vives en el centro de mi corazón. Música Todas las noches, sueño contigo. Música Música Los dos suspiros. Música Suspiros que se van hasta el cielo. Música Pa' que ese amor lo bendiga a Dios. Música Pa' que ese amor lo bendiga a Dios. Música 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 Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer. Música Música Ya en la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Música Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Música Música Y ya no vendrás si tu recuerdo me persigue a donde voy. Música Sufro al mirar. Música Si estos dos campos me preguntan cuando vuelves. Música Y yo no se que contestar porque no se si volverás. Música Lo mas seguro es que ya no regreses. Música Música Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación. Música Será porque no las has leído porque no te causan ninguna preocupación. Música Y ya no vendrás si tu recuerdo me persigue a donde voy. Música Sufro al mirar. Música Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Música Y yo no se que contestar porque no se si volverás. Música Lo mas seguro es que ya no regreses. Música Y yo no se que contestar porque no se si volverás. Música Lo mas seguro es que ya no regreses. Música Música Prohibido que te beses en otros labios. Prohibido que te duermas y no soñes conmigo. En este de mi cuerpo también está prohibido. Música Música Prohibido que no tengas paciencia. Música 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 A ver quien viene a bajarme un chivo dijo en el cerro. Por ahí dicen que mi carne la andan queriendo los perros. Para que puedan comerme tienen que pelarme el cuero. Música La vaca nos da la leche, la gallina los blanquillos. Música Eso es lo que a mi me sobra para jarrarle al gatillo. Aunque me queme la lumbre, nunca me pongo amarillo. Música La guerra está declarada, es mi enemigo el gobierno. Música Tengo gente bien armada, con R15 y con cuernos. Con una orden del jefe, se meten al mismo infierno. Música Yo tengo gente cuidando, con puro lente inflarrojo. Para mirar en la noche, lo que no miran los ojos. Hay mucha lana invertida, para descuidar el negocio. Música Cuando venga el mosco verde, a fumigarme las flores. Mis jardineros lo bajan, con armas de las mejores. Estoy muy bien preparado, pa hacerle frente señores. Música Voy a mandar un mensaje, de muerte a los cuatro vientos. Los que han querido tumbarme, si vieran cuanto lo siento. Entrele a topes al chivo, si es que me quieren ver muerto. Música En la sierra de Sonora, de Sinaloa y de Durango. Tengo motitas sembradas, se los estoy avisando. Por si quieren fumigarla, los voy a estar esperando. Música Las bolitas que levanto. La temporada fue buena, verdad de Dios mis amigos. Esta vez no me la queman, ya se arreglaron conmigo. Música Esa sierra de Sonora, de Durango y Michoacán. De Jalisco y Sinaloa, nunca las voy a olvidar. Música La sierra es una fortuna, verdad mi compa Quintero. El Coyote lo saluda, en donde está prisionero. La cárcel es para los hombres, no se le olvide mi amigo. Música El Panteón pa' los soplones, es cierto lo que les digo. Música Con dinero baile el perro. Música Con más razón si son verdes. En Sinaloa los espero, si es que quieren conocerme. Música 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 Que lejos estoy del cielo donde he nacido. Música Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Música Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento. Música Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Música 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 Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento. Música 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 Oh tierra del sol, suspiro por verte. Música Música Quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Música 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 Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mi si no quieres saber de la ausencia del dolor Llego salud pa'l compa, Gabino Y el compa terrible, puro ranchito canico, compa Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca los hubiera visto, no fueran causa de mi pena No me digas adiós Muchas ganas de llorar, pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Ha despreciado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo a aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tu bien lo sabes Tu bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Ánimo Juanpa Raúl Y arriba Aguascalientes mi amigo Pero algún día De mi amor te ha de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tu traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tu bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sinaloa! Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Alguien se quedó con ella Y yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantidad Tan grande como un dolor Me diste copa de besos Me diste copa de besos Luego serviste de presión Yo te pagué con traición Las caretas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Fuera en la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se teman los clientes Camino ya recorrido No debes volver si andas Y oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llego al corazón Las caretas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Fuera en la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se teman los clientes Mi amor que eres Yo soy el muchacho alere Me amorezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Si quieren saber quién soy Véngale, daré una prueba Jugaremos un contián Con mi baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera verdugar A ver si conmigo pierde Hasta el bonito de andar Tú eres como la sandía Tiene lo verde por y fuera Si quieren que otro te goce Pídele a Dios que me muera Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama donde duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orilla de un campo verde Aquí se acaba cantando Beso del muchacho alegre ¡Suscríbete! 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 Cuántas veces Allá en mi pueblito Recorrí las calles Con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño Soñaba jugando Mil mujeres Conocí en la vida y de una muy linda llegué a enamorarme Pero no merecí su cariño, como yo era pobre para ella fui nadie Se llenaron de llanto mis ojos y al verla con otro me fui a una cantina Por faltarme lo más importante ya no pudo amarme, que cruel es la vida Porque aquel que creí ser mi amigo nunca imaginaba que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños, estos pies descalzos pisoteó en la escuela Fui dejando mi tierra querida que me dio la vida También muchas penas Pero no soy malagradecido porque no lo olvido hasta que me muera Yo ya tengo el camino trazado y de mala suerte me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo que hay mil compañeros, pero no hay amigos Se llenaron de llanto mis ojos al ver unos niños jugando en la escuela Que por no ser hermosos ni ricos, pude imaginarme lo que les espera Cuando empiece mi viaje de ida, el día que mi vida por fin se termine Nadie puede llorar a este viejo, porque nada dejo, me voy como vine Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá, quién es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa ¿Por qué basta? No, no, no No, no, no No, no, no Lo duro Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me has dejado solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza Y de mi mente yo te tengo que borrar Por el tiempo las heridas van sanando Y la vida se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Ay, ay, ay! Música Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar en mi camino Mejor deja nuestras vidas como estas Por el tiempo las heridas van sanando Y la vida se muy bien se curarán Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Música Música Traigo penas en el alma Que con el vino se mueren Esta noche se me antoja De cantar De cantarle a las mujeres Les daremos serenata Porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la que el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado A poco no copa Winnie Un saludo para el copa Mario Villares Y arriba son ahora mi amigo Música Música Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la que el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado Música Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Música Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Música Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música 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 Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Música Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Música Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Música Seca tu llanto nocturno Música Con un pañuelo dorado Música Y acuérdate del corongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música Tú ya conoces mi huerto Música La sombra La sombra de aquel manzano Música Que no da más sanas de oro Pero no se ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música Música Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo Será un sufrir No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecias Será el destino Ahí con el tiempo Vendrá un querer Vino maldito No vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte Para olvidarla Pero fue en vano Ya me amole Ya me amole Música No hay que hacer caso De lo que pasa De lo que pasa Si en este mundo Que nunca hay nada Que nunca hay nada Ante el cariño De esa mujer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Tengo noches Tengo noches Tengo noches que no duermo Pensando en que te fuiste El recuerdo me atormenta No me puedo acostumbrar La verdad La verdad que estoy a punto De perder por ti la vida Pero no vales la pena Porque tú eres falsedad Yo no sé por qué lo hiciste No me importan Me importan los motivos Sigue recorriendo el mundo Y no mires hacia atrás Yo le doy su tiempo al tiempo Para ver cómo te olvido Pero tú siendo como eres Con el tiempo sufrirás Te voy a olvidar Te voy a olvidar Tarde o temprano Y voy a encontrar Otra barripa estar a mano Tú no vas a lograr La felicidad Tu cariño no es de humanos Te voy a olvidar Te voy a olvidar Tarde o temprano Tarde o temprano Y voy a encontrar Te voy a encontrar Tú no vas a lograr la felicidad, tu cariño no es de humanos Gavino Barrera no entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistolas con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chiamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches, a veces a raíz andaba Pero le gustaba jalar a la banda, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena malta Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauses raro, sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena murió como mueren los gallos se los taparon Arriboles de la barranca Porque no han enverdecido, es que no los han regado Con agua del río florido, me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, cual te gusta valedor Esa de vestido blanco, me parece la mejor Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar Si porque me ves tomando, paseándome en la pradera Lo que si yo te aseguro, que te quiero día de veras Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca, como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar Me enamoré de ti, tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tienes tu mirar, tu forma de besar Que me he embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor, de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis entrañas Que tienes tu mirar, tu forma de besar Que me he embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña Que me he embrujado Que me he embrujado Que me he embrujado De mi vida Que me he embrujado Que me he embrujado Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a amar Y yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Y este es para toda mi gente del merecido coyotita Sinaloa compa Tú bien sabes que te quiero mi prietita Sinaloa me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre ese cariño Que dejarte de creer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más A todas las horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Si en ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo los dos suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que ese amor la bendiga a Dios Hay amor, el coyote y la siempre perrona La tierra santa mi amigo Fierro Fly A todas las horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Si en ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo los dos suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que ese amor la bendiga a Dios Pa' que ese amor la bendiga a Dios Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Ya en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue sacando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Música 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 A ver A ver A ver quién viene a bajarme A ver quién viene a bajarme Un chivo dijo en el cerro Por ahí dicen que mi carne Música 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 La guerra La guerra está declarada Es mi enemigo el gobierno Tengo gente bien armada Con R-15 y con cuernos Con una orden del jefe Se meten al mismo infierno Música Yo tengo gente cuidando Con puro lente inflarrojo Para mirar en la noche Los que no miran los ojos, hay mucha lana invertida Pa' descuidar el negocio Cuando venga el mosco verde a fumigarme las flores Mis jardineros lo bajan con armas de las mejores Estoy muy bien preparado pa' hacerle frente señores Voy a mandar un mensaje de muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme si vieran cuánto lo siento Entrele a topes al chivo si es que me quieren ver muerto En la sierra de Sonora, de Sinaloa y de Durango Tengo motita sembrada, se los estoy avisando Por si quieren fumigarla, los voy a estar esperando Bonita se ve la sierra, verdeando están los sembrados Los lindos con ansia esperan las bolitas que levanto La temporada fue buena, verdad de Dios mis amigos Esta vez no me la queman, ya se arreglaron conmigo Esa sierra de Sonora Y de Durango y Michoacán De Jalisco y Sinaloa Nunca las voy a olvidar La sierra es una fortuna, verdad mi compa Quintero El Coyote lo saluda El Coyote lo saluda, en donde está prisionero La cárcel es para los hombres, no se le olvide mi amigo El Panteón para los soplones, es cierto lo que les digo Con dinero, con dinero baila el perro Con más razón si son verdes En Sinaloa los espero, si es que quieren conocerme Con dinero, con dinero baila el perro Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpenme el atrevimiento, pero nada siento Yo no soy aquel, al que jura haber herido Quién es usted, yo no la recuerdo Será que su traición le clausuró ya la memoria Al corazón Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos, yo no la recuerdo Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted, yo no la recuerdo? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted, yo no la recuerdo? Será que su traición le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted, de dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted, yo no la recuerdo? Será que su traición le clausuró ya la memoria Al corazón Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No, no, no Si supieras lo bueno que sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado a orillas del colchón Ante la gente no somos nada, pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo Amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez soy su amante y que Ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo Amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez soy su amante y que Ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón El amor a escondidas es mejor Aunque yo con eso no gano intereses Ven chingar a tu abuela y también a tu madre Perdón señor cura si hablo obscenidades Tengo de cabeza a San Martín de Morres Porque quiero verte que sufras que llores Estar lo enojado soy cabrón y medio Y aunque ande clavado me desclavo nuevo Para mi fortuna tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte Diosito hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa que nunca falta Para mi fortuna tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte Diosito hasta te perdona Acordeones Acordeones Ya no lloren Ya no lloren bajo cestos no se quejen Las arañas en el monte saben el teje y maneje Los narcos en Sinaloa no respetaron al jefe Los contactos son bonitos Los aviones eficientes Los arroyos llevan agua Y el agua los barcos mueven Cuídense mucho mis niños Se nos fue carrillo fuente Y aunque él se encuentra en el cielo Pero nos dejó un legado Pensa mucho yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se mete ni el ganado Música El gobierno americano Les giró una mala orden Se equivocó el mexicano Y le hicieron un desorden Y aunque él se encuentra en el cielo Todavía se le esconde Avioneta Avioneta Césna Blanca Mi condor Cueño Dorado Ruta Adela Julia Quince Los extraño en todos lados Y van a pasar los años Su recuerdo No he borrado Rancho del Guamuchilito Del del cielo Yo te veo Cuídame los sanjuditas Y a esa gente Que más quiero Prendan muchas veladoras Que me alumbre Hasta el cielo ¡No! 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 Solo dices que soy un pobre diablo Y cuando te hablo te ríes de mí Que a mi vida no le encuentras sentido Que el estar conmigo no es para ti Piensas que tal vez la mente me falla Pero tus medidas son de mi talla No te pongo peros, yo te quiero a ti Porque tú envuelves mi mente No puedo pensar en más que no sea tu piel En mis sueños siempre estás presente Eres la única la que este mañaco y loco Podría serle fiel Música Hay momentos en los que yo te pienso Y se pone tenso un trozo de mí En mi corazón que ya no palpita Pues te necesita, depende de ti Piensas que tal vez la mente me falla Pero tus medidas son de mi talla No te pongo peros, yo te quiero a ti Porque tú envuelves mi mente No puedo pensar en más que no sea tu piel En mis sueños En mis sueños siempre estás presente Eres la única la que este mañaco y loco Podría serle fiel Eres la única la que este mañaco y loco Podría serle fiel 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 Pobre tonto, no sabes lo que dices de lo que hablas No vengas a decirme que te ama, ni a presumir que ella te ha contado Que eres tu mejor que yo, la conozco y mucho más de lo que te imaginas No eres tu su dueño, ni lo digas, te va a partir el alma en mil pedazos Cuando sepas la verdad Pregúntale, si un beso tuyo le ha tocado el alma Si tiembla de emoción cuando la llamas Si estás segura que en verdad te ama Pregúntale, como es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor Bien sabe que no eres el maestro que fui yo quien la enseñó Que está contigo solo por despecho que aunque diga que te ama, mío es su corazón Pregúntale, como es que sabe tanto a la hora de cambiar de posición Y si te da vergüenza no lo hagas, solo pon mucha atención Te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre Cuando le hagas el amor Música Pobre tonto, no sabes lo que dices de lo que hablas No vengas a decirme que te ama Ni a presumir que ella te ha contado Que eres tu mejor que yo La conozco Y mucho más de lo que te imaginas Pregúntale, no eres tu su dueño ni lo digas Te va a partir el alma en mil pedazos Cuando sepas la verdad Pregúntale Si un beso tuyo le ha tocado el alma Si tiembla de emoción cuando la llamas Si estás segura que en verdad te ama Pregúntale, como es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor Bien sabe que no eres el maestro que fui yo quien la enseñó Que está contigo solo por despecho que aunque diga que te ama Música Música Pregúntale, como es que sabe tanto a la hora de cambiar de posición Y si te da vergüenza no lo hagas solo pon mucha atención Te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre Cuando le hagas el amor Música 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 Yo no sé si sea malandrín Pero me gusta lo bueno Me subo a mi carretón Y una alaja pa'l cerebro Así me enseñó mi apá Cuando vivía allá en el cerro Música Música No me gusta ni el cristal El perico mucho menos También me enseña a forjar Con colitas de borrego Y no me gusta quemar Pues se me manchan los dedos Música Me paseo por Obregón México y Guadalajara Los pinches gringos me caen Mi compa de la patada Como que soy de la sierra A mi no me importa nada Música Música Me voy a bolivarear Con mi botella en la mano La hielera cerveza trae Y la música tocando Al mil por ciento me cae Me la paso cotorreando Versace es mi pantalón De 100x mi tejana Los rines son 22 Y de cuero mi chamarra El revolver 32 45 mi escuadra Música Con una dama me voy Pelo largo y delgadita La mejor creación de Dios Son las mujeres bonitas Le besa y los dejo yo Voy a disfrutar la vida Música 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 y 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